que inmediatamente con los nombres de los participantes diré a continuación el tercer lugar, luego nos quedaremos con el segundo y el primero y uno de ellos será el ganador de los 25 mil dólares pero no solamente eso, sino se convertirá en el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy le pido por favor a nuestros tres finalistas que se acerquen Camilo Sesto, Joey Arroyo y Axel Rose este es el trofeo se convertirán en el mejor imitador del Perú Yo Soy segunda temporada señor notario ¿es conforme? es conforme es conforme correcto es conforme mucha suerte a nuestros tres participantes con el trofeo a mi lado le deseo muchos éxitos a Camilo a Axel Rose lo mismo a nuestro Joey Arroyo el tercer lugar de Yo Soy el que queda eliminado en este momento es Palmas para el tercer lugar eliminación inmediata y éxitos también para él Axel Rose todo tu trabajo es merecido algún agradecimiento en especial sí, por supuesto adiós porque sin Dios nada existe, nada es está nervioso muchísimas gracias éxitos palmas para nuestro Axel Rose le pido a Camilo Sesto y a Joey Arroyo que den unos pasos adelante y me acompañen a continuación paso a nombrar al primer lugar a nuestro mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy se lleva 25 mil dólares y les aviso a todas las personas que están afuera esperando él cantará para ustedes en el escenario afuera mucha suerte el trofeo es para Joey Arroyo Joey Arroyo es el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy se traslada inmediatamente hacia el centro de las afueras de él muchísimas gracias a Frecuencia Latina fuchis demás a Sajele Producciones gracias a todos los participantes y a todos los que están presentes y no bailan sin miedo Yo Soy continúa en la tercera temporada este lunes a las 7 de la noche mientras tanto nuestro número uno de la segunda temporada de Yo Arroyo se traslada hacia los escenarios afuera de los estudios de Yo Soy para cantarle a su público que lo está esperando felicitaciones a él y a todos los participantes son excelentes ¡Llegó Joey Arroyo al lado de la segunda temporada! ¡Yo Es! ¡Ven, ven, Yo Es! ¡Ven! ¡Tía tu cheque! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo! ¡Todo bien! Vamos, a levantar el cheque, a levantar el cheque. El cheque y el trofeo, nuestro ganador de la segunda temporada de Yo Soy. Lágrimas en los ojos, mi queridísimo Joey. Una palabra para todo tu público. ¿Qué les puedo decir, hermanos? El Perú siempre va a cambiar cuando tengan peruanos como nosotros, perseverantes. Perseverantes en la vida para que cambie nuestro Perú. Es la única manera. Vamos a darle para adelante. Gracias. ¿Quieren que cante? Sí, a levantar primero el trofeo. Bien. Ganador de la segunda temporada. Y listo. Yo Soy. Dígame todo completo. Yo Soy. Yo Soy. Arraya. Muy bien. A cantar. Yo Soy. Yo Soy. Listo. A cantar. Listo. Uh. ¿Qué cosa vas a cantar? La Red de León. Listo. Vamos. Ok. Lico, mami. ¿Quieren que te hagan un pedacito? En los años 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió. Esclavita. Cuando aquí llegaron esos negreros, África no te encadenar, besaba mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Mi gente. Mi gente. Mi gente sabrosa. Lindo. Qué lindos son. Y chatele. Eh. Chaco, 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 perele. Hoy. Hoy. Un matrimonio africano, el clavo de un español, que le daba muy maltrato. Arriba. Y a su negra le pegó. Bien. Cuando aquí llegaron ese negrelón con la benga anda en razón. Y a su escuche la verga, no le peguen ni negra. No le pegue a la negra Así No le pegue a la negra Oye, ven, no le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Ven, no, se escuche, se escuche la verga No le pegue a la negra No, 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 no las pegas ni negra No las pegas la negra Negra que me dice negra, el chapalaga del chapalaga No les pegas la negra Porque el negro se pega No les pegas la negra Señoras y señores, es un placer tremendo haber compartido esto con ustedes ¿Saben por qué? Porque son jóvenes Estaré 20 años, a mis 40 años soy lo que soy Porque sean perseverantes, por favor Así que los quiero mucho, gracias mis amores Ay No